Música Hoy, con mucho dolor, les tengo que decir que hasta acá llegué. Toda mi vida he luchado contra las mafias inquistadas en la política, en el poder económico, en el poder judicial, pero llegué a un límite. Probablemente muchos de ustedes sepan que hace tres años que me someto a diálisis, que tengo una familia, tres hijos, y todo lo que pasó estos días me llevó a la conclusión de que no se puede sostener una lucha tan desigual, no se puede seguir así. Pelear contra la Corte, pelear contra Clarín y La Nación, contra los fiscales y jueces corruptos de Comodoro Pi, contra el dispositivo ilegal de inteligencia de Mauricio Macri. Por eso, este va a ser el último video del canal. Voy a retirar todas mis denuncias. Les pido disculpas. ¿Se lo creyeron? Entonces no están suscritos al canal, porque los que están suscritos saben que yo no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a la mafia de Macri y Mañeto, menos le voy a tener miedo a esta operación berreta que armaron Horacio Rosati y Silvio Robles, con el solo objetivo de tumbar el juicio político a la Corte Suprema. Opereta que voy a comenzar a desmontar de inmediato. Más allá de la fábula que armaron los ensobrados del Club de Robles y los empleados de Macri en el canal del Mafia, ¿Qué es lo real de lo que se dice de mí? Que hay un sujeto llamado Ariel Sancheta que hace cuatro meses que está detenido, que en el celular de Sancheta apareció un chat conmigo, que ese chat existió porque Sancheta me llamó presentándose como periodista, y nada más. Todo lo demás es mentira. Y se los voy a demostrar ahora. El 19 de octubre a la tarde, el Club de Robles tituló en Infobae, La Nación y Clarín que mi celular figuraba entre los contactos del detenido Sancheta. Como no tengo nada que ocultar, al otro día presenté un escrito, poniéndome a disposición del juez y pidiéndole que me citara inmediatamente si consideraba que podía aportar algo a la causa. Ya pasaron tres semanas y aún no recibí ninguna notificación del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con lo cual supongo que no tienen ningún elemento siquiera para recibirme declaración como testigo. Antes de eso, el fiscal de la causa, Gerardo Polichita, había presentado ante el juez un dictamen de 168 páginas, describiendo toda la investigación y pidiendo medidas de prueba. ¿Saben cuántas veces se menciona en ese dictamen, en esas 168 páginas, el nombre de Rodolfo Taylade? Cero. Ninguna. Para el periodismo, canalla, soy el jefe de la banda. Pero para el fiscal de la causa, ni siquiera soy digno de ser mencionado en la investigación. Pocas veces la diferencia entre lo que dice la prensa canalla y la realidad fue tan grande. Pero acá, hubo una trampita en el dictamen, que terminó siendo clave para el despliegue de la operación. Mi nombre debería haber estado en alguna de las 168 páginas. Pero no por ser miembro de la organización que supuestamente se dedica al espionaje ilegal, sino porque fui una de sus víctimas. Sí, entre las 1.196 carpetas que le secuestraron a Sancheta, había una titulada Rodolfo Taylade. Polichita no lo incluyó en su dictamen porque se caía la opereta Taylade, jefe de una banda de espías. Pero sí aparece en la nota publicada en Infobae por Patricia Blanco y Omar Laviari que accedieron al listado de espiados por Sancheta. El listado total de personas espiadas se encuentra en un anexo de ese dictamen, identificado como anexo 1, que fue convenientemente no suministrado a la prensa por la Fiscalía, que sí hizo circular el dictamen. El miércoles le pedí a Polichita que me confirmara si estoy entre los 1.196 espiados por Sancheta de acuerdo a la información de Infobae. Al momento de la realización de este video, sigo esperando respuesta. Otro detalle del dictamen de Polichita que se les pasó a los periodistas del Club del Sobre del Club de Robles del Club de los Sobres de Robles del Club de Robles que se les pasó a los periodistas del Club de Robles es que Polichita dice que el sitio de Sancheta recibió entre agosto de 2022 y junio de 2023 entre 80 y 200 mil pesos por mes de la provincia de Buenos Aires y de allí concluye que Sancheta se financiaba con dinero público aportado por Fabián Conu Rodríguez a partir de pauta oficial. Lo que Polichita no puede soslayar en su dictamen, pero no explica y que los del Club de Robles no quisieron ver es que también Sancheta cobra 98 mil pesos por mes de la Municipalidad de San Isidro que conduce Gustavo Posse. Y digo cobra porque San Isidro le sigue pagando a Sancheta pese a que hace cuatro meses que está preso. Acá hay dos posibilidades. O seguimos la hipótesis de la Fiscalía y Sancheta era un espía que trabajaba para el Conu Rodríguez y para un funcionario de San Isidro. del que seguramente en algún momento aparecerá algún chat de Sancheta pidiéndole pauta. O Sancheta era un señor que se presentó como periodista como hizo conmigo. Tenía un sitio web en clave.ar y escribía notas para otros sitios como RealPolitik y Agencia Nova. Y tanto el Conu como el funcionario de Gustavo Posse le pagaban pauta de buena fe. ¿Vieron que cuando la historia se cuenta completa la opereta empieza a desarmarse? A mí lo que me parece raro es que San Isidro le baje pauta a un medio junín que está a 260 kilómetros. Como a mí me dijo que era un periodista compañero a los de San Isidro les debe haber dicho que era un periodista corregionario. Andá a saber. Otra de las tergiversaciones de la prensa canalla es que supuestamente Polichita dice que Sancheta trabajó para la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. Eso es absolutamente falso. En el dictamen de Polichita está la respuesta de la Bicameral. Nunca trabajó Sancheta en el ámbito de esa comisión. El dato surge del currículum vitae de Sancheta que decía que había trabajado para la Bicameral de Inteligencia y que actualmente trabaja para el diario Clarín. ¿Vieron que cuando las cosas se cuentan completas empiezan a tornarse un poco más complejas? Ey, prensa canalla si toman como cierto que según su currículum Sancheta trabajó para la Bicameral de Inteligencia tomen como cierto que actualmente trabaja para Clarín. Ariel Sancheta me escribió por WhatsApp el año pasado. Se presentó como periodista y dijo que tenía un medio digital en la ciudad de Junín en Clave.ar. Me dijo que le serviría un montón que yo replicara en mis redes las notas que él publicaba en su sitio. Cosa que nunca hice porque no me interesaban los contenidos que él difundía. También me dijo que quería reunirse conmigo en algún momento que viniera a Buenos Aires y nunca le respondí nunca le di bolilla en ese sentido por eso a Sancheta nunca lo vi en mi vida solamente tuve una sola conversación telefónica y algunos intercambios por mensajes de texto. Por Telegram me escribió tres veces primero de la nada me envió un Word donde supuestamente estaban todas las denuncias que tiene Elisa Carrió en Comodoro Pi. Digo supuestamente porque más allá de que esa información es pública y está disponible en el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema jamás abrí el archivo y mucho menos utilicé esa información. Pueden revisar los 110 videos que hicimos en el canal creo que nunca mencionamos a Elisa Carrió. En el segundo intercambio Sancheta me ofreció un informe sobre Luis Juez que me dijo le llegó al correo de su medio. Me pidió un correo seguro le di el mail despacho.taylade que es el que usamos en la oficina y que debe estar abierto en 30 dispositivos simultáneos porque no nos importa porque no tenemos nada que ocultar. Cuando estalló esto revisamos nuestro mail y Sancheta jamás envió nada. Les reitero para mí era un periodista que me quería reenviar a mi correo una información que le había llegado por mail a su correo. Jamás volví a responderle un mensaje. Recibí uno más el 4 de diciembre del 2022 a las 20.30 me pasó el link a los chats del agua escondido que no solo estaban online desde el 2 de diciembre de hecho la periodista de la nación Paz Rodríguez 1000 escribió que el corrupto juez Pablo Yadarola que fue uno de los que participaron del viaje de placer pagado por Clarín denunció la filtración el 3 de diciembre sino que cuando me lo mandó Sancheta ya habían sido publicados por Horacio Berviz que en el Cueta de la Luna y por Néstor Espósito en Tiempo Argentino el cohete los publicó el domingo 4 de diciembre a las 0 horas como hace Berviz con sus tradicionales notas de domingo y Tiempo Argentino en su edición papel de ese domingo en una nota replicada luego en la web del medio o sea cuando Sancheta me mandó esos mensajes que nunca respondí hacía más de 20 horas que todo el país estaba al tanto del viaje de los jueces y funcionarios macristas al lago escondido todo lo que ha escrito y dicho la prensa canalla sobre que Sancheta me dio la información antes de que se conociera es absolutamente falso de esto se agarraron los canallas que armaron la operación para volver a vincularme con la filtración del lago escondido algo que vienen tratando de hacer desde hace un año como les voy a mostrar en breve reitero por si no queda claro nunca lo vi a Sancheta no lo conozco no sé quién es más allá de haber intercambiado dos o tres mensajes por teléfono celular jamás le pedí nada jamás le compré nada ni a él ni a nadie no tengo fotos con él disfrazado de soldadito ruso en el quincho de mi casa solo le respondí un par de veces porque creí que era un periodista y no hay ningún delito en los chats que tengo con él Polichita esto lo sabe perfectamente y por eso en 168 páginas de dictamen no me mencionó en ninguna oportunidad ni como jefe ni como miembro de la organización ni como beneficiario de la información obtenida bajo espionaje como nada no estoy mencionado el intento de involucrarme arrancó el 30 de diciembre del 2022 cuando Marcelo D'Alessandro me denunció en la justicia D'Alessandro es uno de los delincuentes involucrados en el verdadero espionaje ilegal mintió diciendo que los chats eran falsos más allá del origen de la filtración no cabe ninguna duda que los chats son verdaderos D'Alessandro recibió información del espionaje ilegal sobre organizaciones sociales de manos de la número 2 de la AFI Silvia Magdalani le pidió numerosas veces al fiscal Juan Ignacio Vidone que realice espionaje ilegal sobre distintas personas entre ellas el marido de Joana Pichetti información que luego utilizaron para otra operación mediática con la que le robaron su banca de diputada a Pichetti D'Alessandro también le cobró coimas al empresario Marcelo Violante por las concesiones del servicio de grúas y estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires arregló causas con el fiscal de la ciudad Augusto Troncoso arregló fallos de la Corte Suprema con Silvio Robles todos delitos gravísimos que siguen impunes el segundo paso lo dieron el viernes 6 de enero de 2023 cuando el fiscal Carlos Stornelli rápidamente ordenó una batería de pruebas y le pasó la data a su socio en las extorsiones Daniel Santoro les recuerdo que tanto Stornelli como Santoro si estuvieron procesados por el verdadero espionaje ilegal que llevó adelante Marcelo D'Alessio y no están presos solo porque en Comodoro Pi impera la mafia Santoro llegó a realizar una extorsión en vivo en el programa animales sueltos cambiándole el nombre a una de las empresas investigadas para mandarle un mensaje mafioso al empresario que estaba siendo extorsionado Marcelo Cifuentes Stornelli por su parte le pidió a D'Alessio que le pusiera cocaína al ex de su mujer y que además espiara a José Manuel Uveira abogado de un detenido en una causa que llevaba el mismo fiscal Stornelli estos dos delincuentes si realizaron espionaje ilegal en respuesta a la movida del trío D'Alessandro Stornelli Santoro me presenté espontáneamente en Comodoro Pi el día 9 de enero del 2023 jamás me citaron o se comunicaron conmigo desde el juzgado fue el día por ahí se acuerdan que pasé por el despacho de Hercolini a dejarles unas facturas reales el tercer intento de involucrarme ocurrió el 12 de abril otra vez con Santoro como escriba resulta que el hacker misionero que también está detenido dijo que le había vendido 50 chips de celulares a un joven de José C. Paz que trabajaba para la empresa Hunter Security uno de los dueños de Hunter se presentó en el juzgado y dijo de la nada por inteligencia pregúntenle a Taylade les juro que fue así así de burdo fue el intento de involucrarme y el cuarto intento es el que está ahora en marcha el de Sancheta no espero que los periodistas del club de Robles ni los empleados de Macri en el canal del mafia ni algunos canallas que se montaron en la operación en TN y A24 le cuenten estas cosas por eso hace un año y medio creamos este canal porque me cansé de hacer denuncias y presentar información en la justicia federal cooptada por la mafia me cansé de ver en los medios operaciones berretas de los periodistas rentados por la mafia muchas de ellas originadas en operaciones de inteligencia ilegal por eso armé este canal para tener un vínculo directo con la audiencia y para que la información circule en lugar de estar abandonada en algún cajón de Comodoro Pi este es el video número 111 que realizamos hasta ahora nadie desmintió absolutamente una información de la que pusimos en el canal tampoco nadie nos puede acusar de que haya un solo dato obtenido sobre la base de espionaje ilegal en todos nuestros videos todo está sustentado en documentación en bases de información pública en artículos y notas periodísticas en el trabajo de conectar datos y llevar adelante una verdadera investigación periodística los invito a recorrer el canal para comprobar todo esto de paso se van a enterar un montón de cosas que la prensa canalla no les cuenta van a terminar como el pobre periodista de Clarín al que le hicieron ver los 17 noticieros del lawfare en menos de 24 horas los debemos haber compañerizado a ese chabón va a terminar votando por masa te lo aseguro igual dijo que nuestro humor era de dudosa gracia es como chachachá en su momento no lo veía nadie y ahora es un referente del humor espera un poquito vas a ver hablemos ahora de la prensa canalla y empecemos por uno de los empleados del mafia que me dedicó varios programas ya ¿tenés alguna duda del vínculo entre Cristina y Taylade? que recibía toda la información del espionaje porque yo no tengo ninguna duda ¿tenés dudas? mirá uno de los jueces del tribunal que está jugando a Cristina Rodrigo Jiménez Uriburu es el secretario de la asociación civil el domicilio del Liverpool es la calle 3 de febrero 914 en San Isidro por si querés pasar a tomarte un bermusito a ver lo busqué en el Google Maps y no hay ningún club en esa dirección hay una casa de masajes yo no dije nada tecnología de punta te detecta también cuando banquineás con el pensamiento che seguro que tienen todos los papeles y los balances presentados los del Liverpool ¿no? si olvidate seguro son todos jueces y fiscales así que no creo que tengan nada fuera de regla este es Taylade te lo presento apretando jueces y fiscales federales adiviná cómo consiguen la información bingo con ese dron que pusimos recién Viale que claramente no tiene la menor idea de lo que es la investigación periodística cree que la información la conseguimos sobre la base de espionaje ilegal voy a usar el ejemplo que dio este marmota para explicar cómo es el proceso de recabar información en este tema que él mencionó varios medios habían publicado que el fiscal Diego Luciani y el juez Mariano Llorens integraban el Liverpool Football Club y que habían jugado al fútbol en la quinta de Mauricio Macri nosotros descubrimos que el Liverpool Football Club es una asociación civil con una sede social dato que es público y que puede conseguirse sabiendo manejar internet o realizando un pedido de acceso a la información la foto de la sede social en San Isidro donde se supone que funciona el Liverpool y aparece un cartel de una casa de masajes no la sacamos con ningún dron la tomamos de Google Maps una aplicación libre y gratuita la cornetita si la pagamos la compramos en 11 creo recordar por 600 pesos veamos otro fragmento de nuestro canal que en este caso Viale no mostró ¿por qué le decís compañero? este cobraba del gobierno de Cristina fue funcionario nuestro Johnny trabajar no sé si trabajaba pero porque lo veían una sola vez por mes los 29 se llevaba mil dólares casi mil dólares por mes como consultor a rango 1 de la Secretaría de Política Ambiental ¿no me crees? mirá esta edición del Boletín Oficial del 27 de Octubre de 2008 página 10 denle pausa y hagan captura así le recuerdan su pasado cuca cada vez que habla barbaridades de Cristina Johnny te explico cómo conseguimos esto pusimos tu DNI en el buscador del Boletín Oficial y nos saltó esto fuimos a esa fecha del Boletín Oficial y en el anexo 1 aparece esto tu verdadero apellido está mal escrito pero es tu DNI ñoqui solo se necesita una conexión a internet y un poquito de cerebro para conseguir la información porque es toda pública lo que sí es espionaje ilegal es lo que nutre a muchas de las notas de los involucrados en la Operación Sancheta como Daniel Santoro cuestión en la que no voy a abundar porque es archiconocida por todos y hablé de ello en varios videos del canal Luis Majul el afortunado que se encontró una caja con las escuchas entre Cristina y Oscar Parrilli que debieron haber sido destruidas por orden judicial pero terminaron en manos del quiz Carlos Pagni que estuvo procesado por espionaje ilegal como integrante de una banda que hackeaba a funcionarios kirchneristas y fue salvado en 2016 por una movida conjunta de la corte y la jueza Arroyo Salgado el líder de esa banda era el Tata Joffre que va a ser el jefe de inteligencia de Milley si el candidato de Macri gana las elecciones Pagni dijo en su programa del lunes cosas como estas el diputado Teailiade IAAA que es el el número que la justicia identificó como del celular de el policía y agente de inteligencia inorgánico Zanqueta habla con Teailiade y le informa te voy a pasar los chats me los pasó el jefe de inteligencia de la policía aeroportuaria de Bariloche es decir Zanqueta le está explicando a Teailiade que la información sobre los chats que después se hacen públicos de estos jueces federales con funcionarios y empresarios etcétera son chats provistos por un organismo de inteligencia esta vez oficial que es el de la policía de seguridad aeroportuaria Pagni miente como todos los que se montaron en esta operación cuando dice que se trataba de los chats que luego fueron públicos toda una gran mentira como ya vimos el 4 de diciembre a las 20.20 cuando recibí el mensaje de Zanqueta los chats habían sido publicados en todo el país por medios que no están en la línea que responden a la mafia en su columna del jueves directamente me puso como el jefe de una organización de inteligencia ilegal en una nota que debe estar en el top 10 de las notas escritas con información de los servicios de inteligencia ilegal y ya que estamos le voy a recordar a Pagni lo que dijo en su programa el 6 de diciembre del año pasado es el único viaje vamos a decir algo que también requiere verificación pero es una versión muy insistente que está figurando funcionando y circulando dentro del gobierno es un viaje que se habría realizado subrayo el habría porque hay que verificarlo pero la información es muy precisa entre el 20 y el 26 de octubre a España a Madrid quienes viajaron quienes habrían viajado primero fueron a Uruguay para poder salir desde Uruguay a Madrid es una astucia para que no quede el plan de vuelo como les pasó a estos jueces que fueron al lago escondido viajaron Guillermo Coppola que es hoy prácticamente uno de los secretarios privados de este uso de los más obedientes otro secretario privado de este uso que se llama Lucas Nejamquis a cuyo cumpleaños fueron el año pasado cantidad de jueces federales algunos de los que fueron al sur el juez que estábamos mencionando recién y que veíamos recién Ariel Lijo habría ido en ese viaje y un fiscal muy ligado al hijo que curiosamente tiene una causa de denuncias de espionaje clandestino que nunca se preocupó en investigar se llama Ramiro González es decir un viaje de espías y jueces y fiscales federales a España un viaje de placer realizado con la empresa Flyzar de un empresario muy ligado a la política que se llama Gustavo Carmona viajaron en un Gulfstream que es el Gulfstream que tiene contratada esa empresa o coopera con esa empresa nada menos que de Lionel Messi esta información no aparece ni en Google ni en el boletín oficial ni se consigue con un pedido de acceso a la información pública es merca pura y dura generada por los mecanismos de espionaje e inteligencia ilegal que alimentan constantemente el trabajo de Carlos Pagni que sigue usando esa información pese a que hace poco justamente fue víctima de una de esas operaciones que lo colocaban como integrante de una red de pedofilia de más está decir que nadie habló nunca más de aquel viaje del juez Lijo de Guillermo Coppola y nadie en la justicia se molestó en investigar nada de esto porque si es cierto es gravísimo pero si es falopa es otra opereta más de los servicios difundida amablemente por Carlos Pagni otro empleado del canal de Macri que me dedicó horas y horas y también mostró imágenes de nuestro canal es Eduardo Feynman siempre te dedican a algo tirando la espiola de este tema vamos a hablar de este espionaje ilegal pero le quiero mostrar al señor Taylade porque mucha de esta porquería de toda esta basura que recolectaba Sancheta el cono era usada por el señor Taylade en una suerte de noticiero que él tenía por Youtube él se hizo un canal de Youtube y ahí volcaba mucha de toda esta porquería pero es muy impresionante como él mismo presentaba su canal de Youtube y cuál era el objetivo mire en exclusivo le mostramos el momento en que Diego Cabot recibe uno de los cuadernos de Centeno y revelaremos quién fue el hombre que se lo acercó un hombre misterioso vean si no me creen ahí lo vemos a Cabot y a Stornelli disfrazado de metalero para pasar desapercibido están en la misma plaza donde Majula encontró los audios ilegales de Cristina ahora vemos cómo Cabot empieza a leer uno de los cuadernos Stornelli se ríe y de paso le explica por qué le pidió a D'Alessio que le pusiera cocaína a Alex de su mujer esta es una de las tantas cosas que sufrió Diego Cabot pobre Edu no entendió que era una parodia y era una parodia sobre lo que habíamos contado unos minutos antes en ese noticiero sobre cómo Diego Cabot otro consumidor compulsivo de información obtenida sobre la base de espionaje ilegal había conseguido los cuadernos que se habían quemado les resumo la historia que contamos en ese noticiero del lofer Diego Cabot recibió de manos del ex policía Jorge Basigalupo las fotocopias de ocho cuadernos supuestamente escritos por el chofer Oscar Centeno más tarde se encontraron miles de correcciones y añadiduras muchas hechas por el propio Basigalupo que ahora está procesado y al borde de la cárcel Cabot le entregó esas fotocopias a Stornelli cuando Centeno fue citado a declarar dijo que los originales estaban en su casa los fueron a buscar y no los encontraron Centeno cambió su declaración y dijo que los había quemado cuatro días antes de las elecciones de 2019 los cuadernos quemados se desquemaron y Cabot los publicó en La Nación de ahí viene la parodia que Feynman no entendió miren la explicación que dio Cabot sobre cómo consiguió esos supuestos originales que nadie más vio porque están guardados en una caja fuerte de un tribunal en Comodoro Pi que nadie tiene acceso un hombre que no conozco me los dio en una bolsa en una esquina de Núñez voy a hacer un pequeño parate para hacer un concurso la pregunta es ¿cuál de las dos versiones tiene más olor a operación de inteligencia ilegal? la de Majul que se encontró los audios de Cristina y Parrilli corriendo en los bosques de Palermo o la de Cabot que recibió los cuadernos desquemados de una persona en una esquina de Núñez sé que es muy difícil elegir entre las dos pero esto es como el balotage hay que optar por uno entre los usuarios que en los comentarios voten Majul o Cabot vamos a hacer un sorteo de esta hermosa camiseta de la Unión Soviética que usamos en varios videos tienen hasta el lunes para votar el de Clarín que tuvo que ver todos los noticieros de Loafer nuestra solidaridad para ese muchacho interpretó que era una parodia de Russian Times y que la camiseta de gimnasia era una alcahuetería a Cristina igual lo entiendo pobre flaco se tuvo que ver más de cuatro horas seguidas de tu noticiero de haber prendido un faso dijo que vuelen los ángeles y se largó a escribir por las notas falopas que escriben ese método lo deben usar varios en Clarín otro que tiene un frondoso prontuario en materia de inteligencia ilegal es Luis Gazulla Sancheta al lado de Gazulla es el equipo de investigación del Boston Globe Gazulla tenía un sitio que se llamaba periodismoy.com.ar que era una cloaca de los servicios a modo de ejemplo les muestro la nota que inauguró el sitio donde Gazulla reconocía explícitamente que recibía información de los servicios el sitio no existe más como tantos otros que integró Gazulla pero hay una forma de leer sus notas ingresen en web.archive.org busquen periodismoy.com.ar y les va a aparecer todo el contenido de esta cloaca entre diciembre de 2015 y agosto de 2018 si quieren divertirse los invito a recorrer ese sitio y las notas de este service para conocer la forma más burda en que los servicios difunden la información en medios periodísticos a fines de 2018 Gazulla comenzó a blanquearse y terminó en el canal del mafia para sorpresa de nadie como parte de ese blanqueo borró el sitio y abrió otro nuevo periodismoy.com donde empezó a cuidarse un poco más allí se asoció con Camilo Cañachi otro amigote de los servicios de inteligencia vean otra vez la nota de Gazulla Iván Velásquez es Iván Germán Velásquez ex agente de la AFI que según Gazulla se exilió en Uruguay a fines de 2015 miren con quien se asoció Camilo Cañachi en junio de 2016 para crear grupo editorial del este como pueden constatar en el boletín oficial de la nación Nicolás Iván Velásquez es socio del ex espía Iván Germán Velásquez en Novaris una SAS que crearon el año pasado como pueden constatar en el boletín oficial de la provincia de Córdoba del 3 de abril de 2022 sospecho que Nicolás Iván Velásquez e Iván Germán Velásquez son hermanos si quieren confirmarlo si quieren constatarlo pregúntenle a Gazulla y a Cañachi que seguro que los conocen bien no sé qué es grupo editorial del este pero Velásquez y Cañachi también editaban el sitio Adelanto 24 extinto pero que puede recuperarse usando la herramienta web.archive.org este mulo de los servicios llegó a tirarse sobre la granada cuando el periodista Juan Alonso reveló que el influencer Danán era un ex agente de la AFIMACRITA y junto a Jimena Castiñeira Arce funcionaria del gobierno de la ciudad que en ese momento integraba un grupúsculo burrichista llamado Banquemos me denunciaron penalmente a mí cuando tenía cargo en la investigación por la denuncia falopa de D'Alessandro la fiscal de delitos informáticos de la ciudad de Buenos Aires Daniela Dupuy que dicho sea de paso participó junto a Daniel Santoro en una operación contra mí la que ya les conté de Hunter esa fiscal en esa causa pidió información a Gnosis y Sudamérica Data dos empresas de datos personales información respecto de quién había ingresado consulta sobre Marcelo D'Alessandro de la respuesta de Gnosis surgió la noticia escrita obviamente por Santoro de que habían buscado información sobre D'Alessandro desde la municipalidad de General Roca y eso convertía al hermano de la intendenta de Roca y ministro de justicia Martín Soria en cabeza de la supuesta banda de espionaje lo que se les pasó a la fiscal Dupuy a Santoro fue la respuesta de Sudamericana Data que ahora fue clausurada porque se dieron cuenta de que es una cloaca donde sacan información ilegal los periodistas como Sancheta acá tengo la respuesta de Sudamericana Data que consta en la causa iniciada por Dupuy informó la empresa que dos usuarios habían buscado información sobre D'Alessandro uno fue el policía salteño Alfredo Daniel Ferrarotti que estuvo procesado en la causa por la violación y asesinato de dos turistas francesas en la quebrada de San Lorenzo Salta el otro que ingresó con el código de usuario 3098 y pagó con dinero disponible en Mercado Pago fue un tal Camilo Cañachi sí Sancheta y Cañachi sacaban información de la misma cloaca o de la empresa que ahora fue clausurada porque le suministraba información ilegal a estos agentes inorgánicos de los servicios de inteligencia podría seguir hablando largo largo sobre la relación entre periodistas ensobrados e inteligencia ilegal también de periodistas como Sancheta que arman páginas medio falopa para levantar publicidad del Estado el blog de Luis Majul por ejemplo que tiene publicidad de los municipios de San Isidro y Lanús y de las provincias de Salta Chaco y Córdoba entre otras una última cosa tanto el periodismo como la justicia están llenos de profesionales dignos y honestos seguramente son la mayoría el problema es que los indignos y deshonestos suelen ocupar los lugares más importantes del Poder Judicial y los medios de comunicación Boba no te pongas reflexivo que ya les olvidó más largo el canal y todavía nos falta hablar de los diputados redondeame por favor no quiero concluir sin referirme a los pedidos de expulsión que tengo en la Cámara hasta el momento de grabar este video son dos todos realizados por empleados y empleadas de la Corte uno fue presentado por ocho diputados del bloque PRO piden mi exclusión por inhabilidad moral entre los ocho que firman el pedido está el inhábil moral Fernando Adolfo Iglesias que se autoinvitaba con una organización falopa que integra a congresos en Europa Japón Estados Unidos para pagarse los viajes con pasajes y viáticos de la Cámara de Diputados y que lleva más de dos años sin poder explicar en la justicia de dónde sacó la plata para comprarse su fastuoso departamento en Villa Urquiza de esto ya hablamos en el canal como así también del emperador de los inhábiles morales y aún hoy integrante del bloque PRO Gerardo Milman así que no voy a extenderme solo diré que así como nadie del PRO explicó aún la relación de Milman con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner ni el borrado de sus celulares en las oficinas de Bullrich tampoco explicaron por qué un verdadero asesor del PRO en la bicameral de inteligencia certificado por el PRO pasó de ser asesor del senador del PRO Ignacio Torres a abogado defensor de uno de los detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la nación la presidenta del partido al que pertenecen estos diputados Patricia Bullrich también se alimentaba de la banda de D'Alessio y cuando la pescaron la hoy puntera de Emilia y le echó la culpa a su nieto y si tenemos que hablar sobre el espionaje ilegal desplegado por la AFI de Macri hacemos una serie de 11 temporadas caraduras es lo menos que le puedo decir a estos 8 diputados el segundo pedido de exclusión fue presentado por diputados de la coalición cívica y sigo sin recuperarme del asombro que me causó que entre los firmantes esté Paula Oliveto la diputada que recibía en su despacho al espía preso Marcelo D'Alessio y que incluso recibió uno de los últimos mensajes en libertad de D'Alessio ¿se acuerdan? mirá Pau el que armó esto es un AFI que es de la línea de Angelisi puro yo ya no entiendo cómo es esta interna de la interna de la interna donde se vincula un tipo de Angelisi con un operador CFK no entiendo un porongo de esto yo no entiendo pero sé quién es bueno Pau entiendo si no me querés entender por Whatsapp hice lo que te dije que iba a hacer me la jugué y bueno me traje una hora y media de toda la información sé cómo se planificó la cama todo mañana me falta una cámara más un audio más y ya se lo estoy mandando a una persona de confianza de grabar y a tres personas más por cualquier cosa ya descubrí manipularon todo desde audios videos quieren imputar a todos hasta a mi abogado lo quieren imputar por lo que sea así que bueno tengo quién es este famoso Chévez la pata que faltaba era el cajero de De Vido antes de ser el cajero de Campillo y le robó dinero a De Vido y por eso voló y empezó a ser es el que empezó a sacar el dinero de De Vido hay mucha gente atrás de esto no es tremendo lo que descubrí hoy lo hice solito negra sin nada pero bueno vale la pena como dijiste vos no sé si por mí o por los cuadernos pero vale la pena son 164 megas decime qué carajo hago con eso lo mando en un pendrive en un sobre con alguien a nombre de Martín Catalano para que te lo dé no sé hay que desgrabarlo Pau negra vale la pena como dijiste vos qué pasó Pau D'Alessio te mandó los 164 megas en un pendrive o en un sobre o lo metieron en canantes caradura no sólo vos todos los diputados de la coalición cívica son unos caraduras porque la información obtenida ilegalmente por Marcelo D'Alessandro a través del fiscal Juan Ignacio Vidone para armar la opereta contra Joana Pichetti que le impidió asumir como diputada en 2017 fue llevada a los medios y a la justicia por una dirigente que creo que nunca fue mencionada en este canal guiño guiño si este video supera las 50.000 reproducciones les cuento toda la historia para de hacernos laburar hace 6 horas que estamos acá somos somos dos personas grabando con un celular y buscando información con dos computadoras que tienen ponele un poco más de capacidad que una Commodore 64 y vos ya querías hacer otro video para que terminemos esto bueno perdón por un momento pensé que estaba al frente de la CIA como dice el club de Robles si este video supera las 100.000 reproducciones les cuento toda la historia para que en el último video tuvimos 100.000 el de Macri así que no sé tirate si este video supera las 150.000 reproducciones les cuento toda la historia para cerrar no solo no soy el jefe de ninguna red de espionaje ilegal sino que cuando Polichita me conteste y confirme que he sido víctima de Sancheta me voy a presentar como querellante en la causa nunca le tuve miedo a esta mafia enquistada en la justicia y en los medios es más que en Comodoro Pi y en el Macrismo hayan celebrado esta opereta como escribió la nación el miércoles me da más fuerza que nunca para seguir en la lucha con un celular dos PC y dos colaboradores contra todo el arsenal de la mafia si lamento dos cosas que me hayan usado para intentar ensuciar el impecable trabajo que a lo largo de todo este año llegó adelante la comisión de juicio político que es el verdadero objetivo de esta operación no es Tailade no se equivoquen es el juicio político a la mafia lo segundo que lamento es que me hayan usado para ensuciar la campaña presidencial para ayudar a que el títere de Macri gane el balotaje porque todos estos supuestos periodistas defensores de la democracia y la república no pueden decir a viva voz que quieren que gane un candidato a presidente que no cree en la democracia y una vice que quiere la liberación de los genocidas justamente una de las causas por las cuales estamos acusando de mal desempeño a la corte que de ninguna manera puede ser sospechada de espionaje ilegal es el bochornoso fallo del 2x1 que implicó la liberación de represores si gana si gana mi ley muchachos de la prensa canalla háganse cargo de que contribuyeron a la confiscación de los ahorros en dólares de los argentinos a la venta de vaca muerta a la liberación de las armas al tráfico de órganos olvídense de la medicación para diabéticos y puedo seguir un rato largo 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 en realidad pensándolo bien lamento tres cosas la tercera es que hayamos dedicado toda esta semana a trabajar para responder esta opereta barata en lugar de dedicar nuestro esfuerzo a armar el video que teníamos pensado donde íbamos a contar quiénes fueron los beneficiarios de los 86 mil millones de dólares que fugó el macrismo después del préstamo del Fondo Monetario Internacional entre los cuales hay un supremo ah me arrepentí no voy a sortear esta remera tiene mucha historia pero les prometo que voy a conseguir una igual y la voy a sortear el lunes entre los que elijan Cabot o Majul así se llevan algo del espíritu combativo que tiene este canal y ya saben si no hay justicia hay noticiero pará pará eso es de noticiero no bueno pero bueno la voy a decir que la voy a decir que la voy a decir que la voy a decir Gracias por ver el video.